Tenemos el gusto hoy de estar en una estancia chica de mi propia sangre, la casa de la familia Montero. Aquí viven Niati y Marta Montero, amigos de Videocampo y bueno, muy conocidos dentro del ambiente tradicionalista. Esto está ubicado en la ruta 3, en el kilómetro 51 del barrio Santa Anita, exactamente en la calle Estrada 651 de Cañuelas. Un gusto, Niati, un gusto de visitar. Buenas tardes, Juan Carlos. Bueno, el gusto es mío de que estén acá con nosotros. Bueno, una subasta más, como digo siempre. A veces me llamo a mi hijo y me dice, ¿qué es lo que pasa? Una subastaña de papá. Y un remate más. Un remate más. Pero antes de entrar al detalle, al remate, decime por qué se llama Estancia Chica de mi propia sangre. Bueno, el nombre en realidad, de mi propia sangre se lo pusimos nosotros cuando arrancamos en el 1876. ¿Por qué? ¿Por qué no había nada? Y uno empezó a ver esto y empezó a hacer cosas y a trabajar, a trabajar, a trabajar. Y digo, esto es de mi propia sangre. Que en realidad todas las cosas que tenemos, es de mi propia sangre, lo que tenemos toda la gente. Pero llevó ese título, que a la gente le gustó. Y después, Estancia Chica se lo agregó una tarde de pancho jugando a dolar. Vino acá, estaba jugando mate, esto era un galpón de chapa. Y dijo, esto es una estancia, era una tardecita tranquila, hace ya muchos años. Y yo le digo, perdón, pancho, una estancia tiene 3.000 detalles, 2.000, qué sé yo. Esto tiene 3 detalles, pero puede ser estancia chica. Y ahí quedó, esta estancia chica en mi propia sangre. Así que, muy bien. Es muy acertado lo de pancho. Ñati, vos el 7 de septiembre vas a hacer un nuevo remate. Pero en realidad, llevas, ¿cuántos años haciendo remate? En realidad, que hacemos bastas remates, entre los remates de antigüedad que arrancamos en el 74. Yo creo que debe de andar cerca de 40 años. Se han rematado antigüedades, placería. Y acá, en este lugar, del 86. En principio, en el 86 empezamos con todo lo que era cosas de demolición afuera. Y acá adentro, en el galpón de chapa, que era piso de tierra, se hacían las cosas, digamos, algún jugo de cabeza, algún ponchito, alguna otra cosa. Y así empezamos. Y después, bueno, se hizo este pecho más lindo, también con madera y cosas usadas. Y se empezó a hacer remate más exclusivo, un poquito mejor. Pero igual, de la misma forma. Lo único que ahora se almuerza, al mediodía, se pasó un día, viene. En este caso, va a venir María Amelia Parra, va a venir a cantar con su guitarrista. Ya está contratada. La gente que me conoce sabe que acá, uno le abre las puertas con Marta, con Karina, con mi hijo, con todo. Le abre el corazón. Sabe que viene y que siempre alguna cosa se lleva. Un poco enlazado, por supuesto. A ver, el día de la suba. ¿Qué te parece? Sí, sí, sí. Y aparte, ¿qué es eso? Uno lo hace porque, como te decía hoy al principio, porque lo siente, porque le gusta, porque... No sé. Fue mi sueño, ¿no es cierto? A veces yo digo, ¿y por qué venden pano? Porque le gusta la panadería. Yo vendo esto, me dice, y vende, miati vende pilcha. No, no. Vendo pilcha porque realmente me gusta. Y porque lo siento. A propósito de esto, de sentir la pilcha, dedicarte al tradicionalismo, que hemos filmado infinidad de veces en los concursos de recado, en la rural y en otros lugares donde se realizan. Pero vos me contabas algo muy interesante. Todas las cosas tienen un comienzo. ¿Y por qué empezaste con este amor a las pilchas criollas? Contame aquello de las cuadreras que vos veías cuando eras chico. Sí, o sea, lo que pasa es que yo soy hijo de inmigrantes. Mi padre tenía caballo, vino acá en el 36, el 30 de marzo del 36, a querer comprar un caballo. Bueno, bueno, se quedó a los 70 años. Así que te puedo imaginar. Cuando yo iba a la escuela, iba a caballo. Y bueno, yo no veía que los cepedas, los culios, los cepedas, que corrían ahí las carreras. Y vos sabés que con esos mandiles rojos. Y yo le decía, papá, los mandiles de lana rojo. Y bueno, y nunca, o sea, o no pudo, o siempre después, 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 después. Y yo lo compré. Un mandil, me acuerdo que... Tenés acá el mandil, muestralo. Este es el mandil que se compró. Uno de los primeros mandiles que tengo de lana. La lana vieja. Y quedó todo como... Es más, hice un remate. Y yo doné dos o tres mandiles. Porque me dio como que... Que realmente no se vende por ningún precio. Ahora, antes, este lo tengo medio de recuerdo. Pero así empezamos. Y después, bueno... En el 72, el 10 de febrero del 72, le compré a Juan Ferro. Le compré a un emprendado. Que también me lo dio a pagar en ese momento. Y ya después empezamos con la demolición. Y empecé con el transnacionalismo. Me gustaba esto. Y bueno... Y siempre me junté de pincha. Hasta que un día empecé con un remate. Exclusivamente de esto. Bueno. Y hay una responsabilidad por detrás. Seguramente para que los clientes te sigan. Pero, ¿qué vas a sacar a la venta? Así, a grosso modo. Para este próximo, el 7 de septiembre. Hay 440 lotes. De los cuales, por supuesto, Juan Carlos, hay de todo. Hay adornos. No sé. Hay cuadros. Hay espejos. Hay lámparas. Hay lámparas. Hay todo. Y... Claro. Uno... Lo que realmente apunta siempre a lo que es la planta de la criolla. Y los ponchos y los tejidos. En este caso, hay para ver matras muy buenas. Ponchos muy buenos. Bueno, y algunos cuchillos de buenas hojas. Hojas que son originales. Hay... ¿Alguno para destacar? Este que me está mostrando. Sí. Hay un cuchillo de hoja de libertad. Picasso. Un Picasso. Un Picasso. En realidad es una daga. Es una daga con hoja de libertad. Después tenemos una matra. Esa matra es muy interesante, ¿no? Esa matra es muy importante. Es decir, yo creo que es única en el remate. Es única. Es única por su estado, por lo que es el tejido y en esos colores pastelos. Tienes que son originales. Porque después están haciendo matra. Hay muchas matras, pero son nuevas. Este cojinillo de hilo es realmente importante. Yo creo que es una de las piezas más importantes de la subasta. Si vos te podés fijar que los hilos son retorcidos hilo por hilo. Cosa que ahora no se podría hacer más. Así que es una pieza también importante. De motachilla. De motachilla. Viste que hay algo que voy aprendiendo. Yo he de tanto verlo a ustedes. ¿Qué te parece? Cómo no. ¿Qué más tenés para destacar? ¿Qué estuvimos viendo? Unas espuelas muy buenas. Unas espuelas que son quebradas. Unas espuelas que son de canegones. También lindas espuelas. Unas espuelas. Importante pieza. Después lo que se hizo. Por supuesto. Si hablás de 440 artículos van a tener para elegir. Un buen motivo para los coleccionistas y los tradicionalistas. de pasar un buen día aquí en la estancia chica de mi buena sangre del amigo Ñatti y de Marta Montero. Y bueno. Y como de costumbre con el martillo de César Liceas. Si señor. Si. 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 Si Juan Carlos. La verdad que ya estamos muy contentos por que hayan venido a hacer esta nota. Porque realmente, que se yo, quería que supieran de este lugar. Que uno lo hizo con tanto cariño. ¿Por qué tienen éxito tus remates? Yo creo que el éxito lo hace realmente la seriedad, la responsabilidad de que viene la gente. Puede venir de 400 o 500 kilómetros. Y si vive una pieza en el catálogo, la va a poder comprar. Y si no la compra, porque hay una persona al lado que puso un peso más. Pero no porque yo la haya vendido antes de la subasta. Eso no lo voy a permitir jamás. El día que yo permita eso, acá no se hace un remate más. Las piezas, los lotes que están se van a subastar. Se van a subastar y puede venir tranquilo a la persona que, ya sea amigo mío o no sea amigo. Yo no, fuera de remate, yo no, o antes, perdón, antes del remate, no lo he vendido a nadie. No la pienso porque pienso que me estoy faltando el respeto yo mismo. Y falto el respeto a mis clientes que son ya directamente amigos de la casa. ¿Qué plazo vas a dar? El plazo es el de siempre. Son cinco cuotas sin interés y en peso, por supuesto. Contrato 30, 60, 90 y 120. ¿Y la fórmula de pago? Vas a hacer con cheque. Cheque con gente acreditada en la casa. Están todos invitados, los amigos y todo aquel que se quiera arrimar a ver de qué se trata este lugar tan acogedor y la buena mercadería que vos ofreces. Yo creo que, Juan Carlos, no tengo mucho más que decir porque realmente la gente que me conoce ya sabe cómo soy. Y la que no me conoce, la que no conoce el Añate Montero, que venga el 7 de septiembre que lo va a conocer. Aquí estaremos si Dios quiere, Añate. Gracias por la atención. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.